Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. Los destrampados reportaron desde el sismo. Tras el sismo ocurrido en México, el 19 de septiembre, los destrampados fueron una de las cuantas figuras públicas, que comenzaron a documentar lo que había ocurrido. Transmitieron desde varias zonas de desastre para su canal de YouTube, en redes sociales recibieron comentarios, que aplaudían su labor. En el video se dice, atención acudan a su centro de acopio, en nuestra ruta vimos que se necesita agua y comida para la gente que ayuda, las brigadas son muy importantes, los destrampados estamos comprometidos con México, ayudemos es lo que ahora nos toca hacer. Este video lo subieron a su canal de YouTube, en donde a la par que comentaban mostraban los desastres que había pasado en la ciudad tras el sismo, documentando mediante su video, lo que estaba pasando en la ciudad, y la ayuda que necesitaban las personas. Aparte de los destrampados muchas figuras públicas se unieron a la causa, y comenzaron a recolectar cosas, para la gente necesitada, y mediante sus redes le pedían la gente que hiciera lo mismo, y que ayudaran en lo que pudieran. Suscríbete para más videos.